No hace falta escucharle, basta con verle para saber que Lang Lang siente y vive la música. Una pasión que hoy, por ejemplo, intentaba transmitirle a Carlos, de 13 años. Este recoz talento ha deslumbrado en el piano tocando a Ratzmaninov, pero Lang Lang le ha descubierto muchos matices en su interpretación. También Joel, de 17 años, lleva 5 de piano. Hoy ha aprendido probablemente más que muchos meses de conservatorio. En total, 60 alumnos de distintas escuelas de música de Madrid han podido escuchar, una vez más, que la música no se toca, se interpreta. Hay que sentir la música, porque si no... Bueno, depende de la pieza, claro. Hay algunas que son más tranquilas, entonces ahí hay que sentir más el sonido. Porque a veces me pongo a golpear mucho el piano y a mis profesores no les gusta eso. Entre los 100 personajes más influyentes del planeta, según la revista Time, 40 millones de niños en China estudian piano gracias, dicen, al ejemplo y a la inspiración de Lang Lang. Hoy en España, más de uno también ha tocado y tomado nota.